Hola Youtube, mi dios es mi que recuerda quien gana, Loi o Nia, pero déjame haber un comentario, por favor tome like, tome la besura, tu que te gusta porque en Youtube te va a quedar, Loi o Nia, bueno en Youtube, te veo y te va a ir, te va a ir.